Me preguntaron ayer si soy feliz con ella Le respondí que peleamos, mas muero de amor, si no estoy con ella Hoy estamos juntos y mañana nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, es pasión y ternura Con personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor El permiso Más que me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Hoy estamos juntos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a rogar Entre golpes y besos es odio y deseo, es pasión y ternura Con personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor El permiso Más que me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Más que me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido